hola qué tal en este vídeo les voy a mostrar cómo verificar si su careta electrónica para soldar está funcionando correctamente o no bueno lo primero que tenemos que hacer es voltear la careta y verificar si podemos ver a través de ella lo más probable es que sí podamos ver aquí lo que nos interesa es que la máscara o el lente de la máscara se oscurezca lo suficiente para que no nos vaya a quemar ahí podemos ver cómo al pasar rápidamente la mano el lente se oscurece esto es porque tapamos una foto resistencia que tiene cerca de los paneles solares que tiene este lente y eso acciona el el oscurecimiento de la del lente aquí lo vamos a ver más claramente ahí arriba tienen los los paneles solares cuando no esté funcionando correctamente ésta se carga con el sol solamente pongan al sol unos cinco minutos y listo si es de pilas pues hay que cambiarla por lo general es una pila cr2032 es una muy conocida y bueno vamos a ver cómo al taparle los paneles se oscurece si lo quitamos rápidamente se oscurece si lo quitamos rápidamente se vuelve a oscurecer así es como pueden checar si su careta está funcionando correctamente antes de que vayan a soldar chéquenla si es de pilas cámbienla si es solar recárguenla y cuídense mucho ya que la soldadura es un trabajo bastante peligroso y bueno espero les haya servido y nos vemos en la próxima